¡Suscríbete al canal! Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no le hables a él, a él, no, no, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, oh no, quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión, con destino a la felicidad, la felicidad, para mí lo eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no le hables a él, a él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, oh no, quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión, con destino a la felicidad, la felicidad, para mí lo eres tú Piensa en mí, piensa en mí, piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no le hables a él Piensa en mí, no le hables a él, piensa en mí, a él, no llores por él Gracias.